... ...esto ya lo consideramos como un acto institucional para el club... ...porque la verdad que la entidad merece mucho la pena... ...por todas las cosas que hace en su ideario... ...hemos estado aquí hace un ratito con el presidente de Cruz Roja de Jerez... ...y la verdad que la sintonía con ellos es perfecta... ...le he dicho, le he adelantado que próximamente vamos a firmar un convenio con ellos... ...el convenio lo va a firmar la fundación, Jerezismo en Libertad... ...vamos a firmar un convenio con ellos para hacer... ...todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano... ...para que la Cruz Roja pueda también... ...ser partícipe de nuestro proyecto y nosotros a su vez partícipe de su ideario... ...como ya he dicho antes, porque la verdad que... ...entre los refugiados, entre la ayuda a los sin techo... ...la ayuda ahora a la pobreza infantil... ...la verdad que es un proyecto que merece la pena estar colaborando con ellos... ...y el Jerez Deportivo, dentro de sus actos sociales, dentro de su fundación... ...nos tiene que tener, tenemos que tener muy presente... ...el poder colaborar con entidades como Cruz Roja. ...pues sí, desde el primer año de existencia hemos estado colaborando... ...con la Cruz Roja y no sólo con la Cruz Roja... ...sino con cualquier colectivo que nos pide colaboración... ...para nosotros es un placer, además de un honor estar aquí... ...y en primer lugar a mí me gustaría agradecer a los jugadores... ...tanto de Al Andaluz, del Toyota... ...y del primer equipo del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...que se han prestado voluntariamente a hacer coestación... ...por estas calles del centro de Jerez... ...y lo que se recaude, poco o mucho... ...le va a venir bien a la Cruz Roja. Estamos actuando dentro de nuestro programa... ...de reconocimiento a la labor social... ...y en breve se firmará un convenio con Cruz Roja España... ...un convenio de promoción de sus actividades... ...y las próximas actividades de la fundación... ...serán también dedicar un partido a la Asociación de Enfermos Alzheimer... ...y después a la Asociación de Mujeres Más... ...de cáncer de mama, mastectomizadas... ...que este será el día 21. La fundación siempre va a colaborar con este tipo de eventos... ...y porque nuestra labor... ...además de colaborar con el Jerez... ...es promocionar todas aquellas acciones... ...que mejoran la vida de los jerezanos y las jerezanas... ...y ya por último, pues en este mes de octubre... ...la fundación comenzará la visita a los colegios... ...dentro del programa Educación en Valores y Deportes... ...en la que colaboran las distintas secciones de nuestro club... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...para nosotros este es un programa importante... ...porque no sólo colaboramos en la educación de los chavales... ...de los críos enseñándoles valores... ...los valores que se deben desarrollar en el deporte... ...sino que además fomentamos el jerecismo... ...entre los niños de tercero y cuarto de primaria... ...que son a los que solemos dirigir este programa.